El sermón del monte por Emmet Fox Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra por heredarla A primera vista esta bienaventuranza parece tener muy poco sentido y los hechos ordinarios de la vida parecen contradecir el que tiene Ningún hombre cuerda observando el mundo que la rodea y estudiando la historia podría sinceramente aceptar este dicho al pie de la letra y la mayoría de los cristianos lo han pasado por alto en la práctica sintiendo con pena que las cosas deberían ser así sin duda pero que, de hecho, no lo son ciertamente Pero esta actitud no conduce a nada tarde o temprano el alma llega a un punto en que tiene que descartar de una vez para siempre todas las evasiones y subterfugios y enfrentarse honradamente a las realidades de la vida cueste lo que cueste Es necesario admitir que o Jesús pensaba lo que decía o no lo pensaba que sabía de qué hablaba o no lo sabía De lo contrario, si esto no se toma en serio nos vemos arrastrados a una posición que ningún cristiano querría aceptar o que Jesús decía lo que no creía en verdad como hace la gente poco escrupulosa o que decía disparates Esta situación ha de ser definida en el mero principio de nuestro estudio del salmón del monte Es decir, o tomamos en serio Jesús o no y en este caso su enseñanza deberá ser abandonada del todo y la gente debe dejar de llamarse cristiana Honrar a Jesús de labios afuera decir que el evangelio es la verdad divinamente inspirada Jactarnos de ser cristianos y después evadirnos de poner en práctica en la vida diaria todo lo que se infiere de su doctrina Es simplemente debilidad fatal e hipocresía de la peor especie O Jesús es un guía digno de confianza o no lo es y si lo es, honrémosle aceptando que él en realidad sabía lo que decía y que conocía mejor que nadie el arte de vivir Las penas y ansiedades que padece la humanidad se deben por completo al hecho de que nuestro modo de vivir es tan opuesto a la verdad que las cosas que Jesús dijo y enseñó nos parecen a primera vista absurdas y lucas Lo cierto es que cuando se la comprende correctamente encontramos que la enseñanza de Jesús es no solamente verdadera sino sumamente practicable En verdad es la más practicable de todas las doctrinas Llegamos a descubrir pues que Jesús no era un visionario sentimental ni un mero dispensador de trivialidades sino un consumado realista como solo un gran místico puede serlo La esencia total de su doctrina así como su aplicación práctica están comprendidas sumariamente en este texto Esta bienaventuranza se halla entre la media docena de los versículos más importantes de la Biblia Cuando se está en posesión del sentido espiritual de este texto se posee el secreto del dominio El secreto que nos hace aptos para superar toda clase de dificultados Es literalmente la llave de la vida Es el mensaje de Jesús reducido a una sola frase Estas palabras son actualmente como la piedra filosofal de los alquimistas que transforman el metal básico de la limitación y la aflicción en el oro del confort O sea, la verdadera armonía Notemos que hay en el texto dos palabras que obran como polos sobre la tensión Manso y tierra Ambas son empleadas en un sentido muy especial y altamente técnico el cual ha de ser bien aclarado antes de que se revele el significado oculto que llevan en el fondo En primer lugar la palabra tierra no se usa en la Biblia como mera referencia al globo terrestre Significa manifestación Manifestación o expresión Es el resultado de una causa Es necesario que una causa se manifieste o exprese antes que podamos conocerla Y por otra parte toda manifestación o expresión tiene que tener su causa Ahora bien en la metafísica divina y particularmente en el sermón del monte aprendemos que toda causa es mental y que nuestros cuerpos y todo lo que nos concierne hogar, negocios toda nuestra experiencia no son sino la manifestación de nuestro propio estado mental El hecho de que seamos inconscientes de la mayor parte de nuestros estados mentales no quiere decir nada porque de todos modos están ahí en la mente subconsciente no importa que ya los hayamos olvidado o que jamás hayamos sido conscientes de ello En otras palabras nuestra tierra significa la totalidad de nuestra experiencia externa y heredar la tierra significa adquirir dominio sobre esa experiencia o sea tener la facultad de ordenar nuestra vida en condiciones de armonía y éxito positivo Toda la tierra se llenará de la gloria del Señor su alma morará a gusto y su simiente oraciones heredará la tierra El Señor reina gocese la tierra Así vemos que cuando la Biblia habla acerca de la tierra poseer la tierra gobernar la tierra llenar la tierra de su gloria etc se refiere a nuestras condiciones de vida desde la salud corporal hasta el más mínimo detalle de nuestros asuntos personales y este texto está ahí para decirnos cómo podemos alcanzar pleno dominio de la vida y ser así los dueños de nuestro destino pero veamos cómo puede hacerse esto la bienaventuranza dice que el dominio o sea la capacidad de gobernar las condiciones de nuestra vida ha de alcanzarse de cierta manera y de la más inesperada de las formas nada menos que siendo manso no obstante es también cierto que esta palabra está usada en un sentido especial y técnico su significación verdadera no es de modo alguno la que hoy se le da en el lenguaje moderno en efecto actualmente hay pocas cualidades de la naturaleza humana más desagradables que aquella expresada por la palabra mansedumbre para el lector moderno el adjetivo sugiere generalmente la idea de una persona débil falta de valor y de respeto hacia sí misma y probablemente hipócrita y ruin al mismo tiempo no ocurría lo mismo en tiempos de Dickens el lector moderno con estas connotaciones de la palabra en mente se siente inclinado a menospreciar el concepto general del sermón del monte porque ya al principio se le dice que solo siendo manso obtendrá la facultad de dominio y tal doctrina la resulta inaceptable pero la palabra mansedumbre en sentido bíblico quiere dar a entender una actitud mental que ninguna otra palabra en particular describe con esa actitud y precisamente en esa actitud mental radica el secreto de la prosperidad o del éxito en la oración es una combinación de mente abierta de fe en Dios y del convencimiento de que la voluntad de Dios con respecto a nosotros es siempre algo vital e interesante que trae gozo a la existencia y muy superior a cuanto nosotros pudiéramos imaginar este estado mental incluye asimismo una completa predisposición a permitir que la voluntad de Dios se manifieste en la forma que considere mejor la sabiduría divina y no según el modo particular que nosotros hayamos escogido esta actitud mental compleja en su análisis aunque sencilla en sí misma es la llave del poder o sea el éxito en la prueba no hay palabra para ella en el lenguaje corriente porque la cosa no existe sino para quienes están afirmados sobre la roca espiritual de la palabra de Jesucristo si deseamos heredar la tierra debemos absolutamente adquirir mansedumbre Moisés que tuvo un éxito tan extraordinario en la oración se destacaba notablemente por esta cualidad sobrepasó la creencia establecida sobre la vejez mostrando la potencia física de un joven en plenitud de vida cuando de acuerdo con el calendario contaba 120 años de edad y por fin trascendió completamente su ser físico o se desmaterializó sin morir recordamos también que Moisés además de su éxito personal realizó una obra maravillosa por su pueblo liberándolo de la esclavitud en Egipto a través de increíbles dificultades porque el afortunado éxodo fue la prueba de Moisés y de unas cuantas almas superiores que le ayudaban influyendo en todo el curso ulterior de la historia con su enseñanza y sus hazañas Moisés tenía una mente abierta lista siempre para aprender y poner en práctica nuevos modos de pensar y de actuar no rechazaba una revelación acabada de surgir con el pretexto de ser noble o revolucionaria como habría hecho la mayoría de sus presuntuosos colegas de la jerarquía religiosa en Egipto él no estaba exento por lo menos al principio de serias faltas en su carácter pero su alma era demasiado grande para ser tocada por el orgullo espiritual e intelectual por eso se fue alzando poco a poco sobre tales defectos y a medida que el nuevo conocimiento de la verdad actuaba en lo íntimo de su ser Moisés comprendía cabalmente que acomodarse de una nueva manera estricta a la voluntad de Dios lejos de acarrear la pérdida de ningún bien solo podía significar una vida más alta mejor y más espléndida en consecuencia no consideró como un sacrificio la aceptación de esa voluntad por el contrario la estimó como la más elevada forma de glorificación personal en el verdadero y maravilloso sentido de esta palabra la glorificación personal del egoísta es la vanidad vil que al fin conduce a la humillación la verdadera glorificación personal la que es realmente gloriosa es la glorificación de Dios el Padre en mí él hace el trabajo yo en ti y tú en mí Moisés comprendió a la perfección el poder de la palabra hablada para hacer surgir el bien lo cual es fe científica fue uno de los hombres más mansos que jamás hayan vivido y nadie con excepción de nuestro Señor ha recibido la tierra por heredad hasta tal punto de la tierra y la heredad de la tierra la heredad de la tierra